Para que tus eventos y mega eventos sean un éxito total, el Rincón del Folclore Internacional de Ambrosio Guardia, el Popular Bambino y Eva González tiene la solución. Ofrece sus servicios de alquiler de equipo de sonido profesional de última generación para instituciones, promotores y público en general para todo tipo de evento social, fiestas patronales, aniversarios, promociones y mucho más. Además ofrece marco musical, folclor tropical, con lo mejor de su repertorio. El Rincón del Folclore Internacional de Ambrosio Guardia, el Popular Bambino y Eva González. También ofrecemos la venta de equipos de sonido importado. Los esperan en la avenida José Carlos Mariategui 436 San Gabriel, Villa María del Triunfo. Presupuestos sin compromisos, llamando a los teléfonos 769-2052-971-8074-39-981-96-3450. El Rincón del Folclore Internacional, alquiler de equipo de sonido profesional. Puntualidad, responsabilidad y garantía total. Música 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 Música